Últimas noticias de Estados Unidos de América. Dime tú qué opinas de que un juez federal ordena retirar de Río Grande las boyas de Texas? Pues te contamos que el gobernador Gragab deberá quitar la barrera de mil pies que instaló en el río para detener la entrada de migrantes antes del 15 de septiembre. Las boyas de Texas tienen los días contados. Un juez federal de Austin ordenó el miércoles la retirada de la barrera de mil pies que hay situada en Río Grande para detener la entrada de migrantes. Las boyas, instaladas por orden del gobernador Gragabat, deberán eliminarse por completo antes del viernes, 15 de septiembre. Fue el juez federal David Azra quien tomó la decisión de retirar la barrera situada cerca de Eagle Pass. Además, prohibió al gobernador la construcción de cualquier estructura similar en Río Grande hasta que no se legisle sobre este asunto. Así lo aseguró el mismo en el documento de 42 páginas en el que ordenaba la retirada de las boyas y que apoya la demanda presentada por el Departamento de Justicia. Amigos, desafortunadamente para Texas, el permiso es exactamente lo que requiere la ley federal antes de instalar obstrucciones en las aguas navegables de la nación. Según afirmó el juez federal Azra en la presentación, las razones que alegaba Abbott para instalar la barrera no son suficientes. De hecho, negó que, tal y como Abbott aseguraba, Texas estuviese viviendo una invasión. Bajo esta lógica, una vez que Texas decide, a su entera discreción, que ha sido invadido, no está sujeto a ninguna supervisión de sus medios elegidos para librar la guerra. Tal afirmación es impresionante y lamentable. El gobernador de Texas, por su parte, declaró en la red social X anteriormente Twitter que apelará a la decisión del magistrado. Según escribió en su publicación, este fallo únicamente retrasa lo inevitable y prolonga la negativa del presidente Biden a admitir que Texas está dando los pasos que él debió haber tomado. La decisión de hoy de la corte meramente prolonga la negativa del presidente Biden a admitir que Texas está dando los pasos que él debió haber tomado. Este fallo es incorrecto y va a ser revertido en la apelación. Vamos a seguir usando cualquier estrategia para proteger la frontera, incluyendo la movilización de miembros de la Guardia Nacional de Texas y agentes de seguridad pública y la instalación de barreras. Nuestra batalla para defender la autoridad soberana de Texas a proteger vidas del caos causado por las políticas de frontera abiertas del presidente Biden apenas ha comenzado. Texas está preparada para llevar esta pelea a la Corte Suprema. Esta noticia es un ejemplo de cómo los republicanos defienden los intereses y la seguridad de los ciudadanos estadounidenses frente a las políticas débiles y permisivas del gobierno demócrata. Si te ha gustado esta noticia y quieres estar al tanto de más información relevante y verás, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de noticias. Gracias por tu atención. Dios bendiga América.